Bekir, este no es momento de bromear. Vamos, ábreme los ojos ahora. Ya es suficiente, Bekir. Por favor, no hagas eso. ¿Dahan? Has vuelto. ¿Por qué no me lo dijiste? Dijiste que volverías pronto. No me lo esperaba. Te extrañé mucho. Muchísimo. Yo también te extraño. Bueno, busquemos a Kim y a los demás porque estarán muy felices de verte. ¿Dahan? Perdóname. ¿No me escuchas? ¿Qué estás mirando? ¿Dahan, estás bien? ¿Dahan? ¿Dahan? Bienvenido, hermano. ¿Por qué no nos dijiste, eh, Ayshe? Vamos, les voy a invitar a todos una bebida por Dahan. Vamos. Tú ve, ahorita te alcanzo. Está bien, no tardes. Se acaba de bajar del avión, por eso tiene jet lag. Vamos. Shh, lo estás haciendo obvio. ¿Qué? No contestes. Pensarán que estás hablando solo porque no me vieron. No deben entender. Es nuestro secreto. No deben saber lo que estamos intentando hacer. Nunca me vas a dejar, ¿verdad? Shh, ¿qué te dije? No me hables cuando haya gente alrededor. Vamos. Viniste a la escuela a tomar medidas. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Completa mi asunto pendiente. Lo que me pasó necesita ser castigado. Solo entonces podemos encontrar paz. Entonces es verdad. Has vuelto. Apártate. ¿Sabes lo que dicen? El pasado está en el pasado. Y lo hecho, hecho está. Está bien, lo tomaré. Lo que pasó en el pasado y el suicidio de Mine no es nuestra culpa. Esto ya terminó. Pero si insistes, realmente me enfadarás. Y tendré que hacer cosas que realmente no quiero hacer ahora. ¿Entiendes? ¿No me escuchas? Está bien. No me escuchas. 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 No me escuchas.